Beto y Arturo Fernando Molina Bendito diciembre, lleno de guayabos, lleno de recuerdos Cuantas caras tienes, si eres solidario, con cada momento Manda un papá no el conocedor, que le reparta mejor, a los niños su aguinaldo Este que hay aquí es adulador, siempre va al barrio mejor, y a otros los deja olvidados Y acerquita están los reyes magos, y los arbolitos se vistieron Y acerquita están los reyes magos, y los arbolitos se vistieron Rojos para el niño Dios, el símbolo de alegría Y si ya existen las penas, para no suficiente valentía Para no suficiente valentía Mis vecinos de infancia, al tiempo fueron mis enemigos Ya no van a mi casa, unos murieron, otros se han ido Mi novia un día se casa, por circunstancias, o por mi olvido Y el pasado fue mejor, 24 de diciembre Triste o alegre, te vuelvo a ver Triste o alegre, te vuelvo a ver Queridos Ennis Márquez y Esperanza López ¡Mucho afecto! Quien tiene una pena, la vida le amargas, más fuerte la siente Y ver que está alegre, también te contagias, bendito diciembre Tiemblas de emoción y de color, el pariente ya llegó a pasar su fin de año De la piroteca en la ciudad, al pueblo vino a pasar Pascual Universitario Y se van tornando las parejas Le tocó a la mujer este año Y se van tornando las parejas Le tocó a la mujer este año Y Navidad pasarán Se van a la tierra bella La vieja sufre serena Porque es un mandato celestial Porque es un mandato celestial Un feliz nuevo año Que sea de todos Y para todos Navidad sin agravios En paz, en gracia En buenos modos De verdad sincerarnos Si por principio Hermanos somos Gritemos con voluntad Y que no oiga el universo Viva la Pascua y la Navidad El año nuevo y la Navidad El arbolito y la Navidad El 31 y la Navidad El arbolito y la Navidad Los niños hijos y la Navidad Que viva el cielo El primer lugar El segundo lugar Gracias.